Hoy toca con lluvia o sin lluvia, con frío o no frío, HomeGoods, vámonos. Ya cambió toda la personalidad y todo lo que tienen aquí en HomeGoods, miren, chequen esto, desde que entras ya empiezas a ver todas las decoraciones para primavera-verano, más bien este primavera, pero pues primavera y verano es lo mismo, mis amores, como de que no. Miren esas jarritas, no sé si regresarme, en reversa, en reversa, y yo con mi toallita de microfibra, porque esta me ayuda mucho a limpiar el celular, mis amores, miren estas jarras, qué cosa más bonita, vean esto, qué súper bonita, vamos a checar el precio, oye, oye, no te escondas a casa del precio 29,99, pero se sienten de una calidad muy bonita, casa del sol, World Travels, miren esto, qué lindo, miren este, como un banquito súper lindo, 49,99, también de esa misma marca, mis amores, este como en forma de sol, ahí estoy yo, hola, hola, y ese espejito pequeño y muy bonito, 24,99, miren esos jarrones, un poquito a la onda, así como de, como de desierto, como de Arizona, ¿no? Un poquitito, miren ese otro espejo de acá, y otro, miren, vean, como con, como, como, como si fuera una ola, y luego acá el sol saliendo, el mismo precio, 49 dólares, y vamos a avanzar. Ya vieron este comedor de siete piezas, 1,299, miren qué bonito está, miren el acabado, qué bonito el color de las sillas, y la mesa muy bonita, oigan, no es por presumirles, pero les platico que mi marido se aventó una muy bonita mesa que tenemos en la parte de afuera, ahí en lo que es el patio, o este, yarda, como le decimos acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y, pues, la verdad es que le quedó muy bien al hombre, le quedó muy bien, y por eso yo siento que me duele el codo todos los muebles de, de, de patio, pero normalmente son caritos, mis amores, son caritos, miren, este está muy bonito, pero si son inteligentes sus, sus, sus maridos, vienen, le echan un ojito a este tipo de muebles y hacen la mesa, ahora ya nada más, este, sería como conseguir las sillas, su precio de 1,299,99, se dice, no, mi viejo, a mí no me hacen nada, yo quiero comprarlo, Fabi, pues, miren, está súper chulo, miren, tienen muchos mueblecitos, eh, lo que estoy viendo, miren este, qué bonito, un color perfecto, quizás aquí en la pantalla se ve más claro, pero es un poquito más, qué les digo, como más, más oscuito de cómo se me ve aquí en la cámara, 799,99, me voy a sentar, voy a sentar, está cómodo, no me gusta que, que me siento y me hundo con facilidad, me gusta que sea un poquito más firme y más altitos, pero, oigan, está muy bien el precio, miren esta lamparita que tienen de este lado, con una base por ahí de mármol y esta es por 79,99, miren, échenle el ojito y, bueno, ya que les estoy enseñando los muebles, voy a dar la vuelta para que veamos esta consola o comodita, como a ustedes les guste llamarla, por mil dólares, 999,99, miren el acabado, como rústico, ah, como a mí me gustaba lo rústico, mis primeros muebles de casada, este, fueron todos rústicos, los, los encargamos allá en Tonalá, Jalisco, y eran una chulada, recuerdan ustedes el comedor de, de la novela de la dueña, que estaba allá en el rancho, que era como un sol y muchos colores, bueno, pues así eran nuestros muebles, eh, cuando de recién casados, aunque, pues, nos duró muy poquito el chiste, porque nos vinimos rapidito al norte, a Estados Unidos, pero me encantaban todos los muebles con color, siempre me han llamado la atención, pero también me gusta mucho lo tradicional, un poco lo moderno, pero vean, esto se ve muy macizo, estos muebles que te encuentras en Home Goods, pienso que son de muy buena calidad, que cuando te encuentras algo que en verdad, este, necesitas, te, te sacas la lotería, está un poquito, ah, no, miren, aquí está, aquí está, este, para, para jalarlo, y se siente muy resistente, sí se siente resistente, así es que si les interesa, pues, búsquenlo en su Home Goods más cercana, porque muchas veces sí los tienen y sí los repiten, así es que, a ver, yo no toda, dando vueltas y vueltas, porque les quería enseñar los mueblecitos que estaban aquí, miren estos que están de este lado, más que me eché toda la vuelta, ahí, yo being crazy, dándoles la vuelta, miren estas sillas, qué chulitas están, miren, 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 eh, qué bonitas, y cómo es tu precio, cariño, parece que es un set, sí, miren, vean, tres piezas, aquí lo indica, vamos a, a buscar tu precio, no te me escondas, oigan, se me anda escondiendo a mí, el precio, qué pasó, qué pasó, qué pasó, ah, miren, aquí está, trescientos noventa y nueve con noventa y nueve, muy bonito el set, porque ya es la mesita, y estas dos sillas, aquí tienen dos sets, muy, muy padres, y acá ya tienen lo que es el set ya más completo, que es como la sala con la mesita, y miren, el precio, mil cuatrocientos con noventa y nueve, por cuatro piezas, o sea, que sería uno, dos, tres, cuatro, no entiendo, ah, sí, sí, ese de mil cuatrocientos noventa y nueve, está hablando de este mismo, o sea, que también está incluyendo aquel de allá, vean esto, está súper bonito, eh, y me encanta que lo tengan con su plastiquito, porque, pues, pues, aquí nada más de estarlo toqueteando, todas las que venimos aquí, pues, lo vamos a ensuciar, ¿verdad? Entonces, siento que es justo que la persona que se lo vaya a llevar, se lo lleve nuevecito, y vean esto, vean la mesa, miren qué bonito está, oigan, sí que está bonito, y bueno, vean todo esto, plantas, macetas, planteros, como ustedes les nombren, ¿verdad? Para plantas, no, para las plantas, sí, ay, Fabiolita, pero miren, vean esto, esas de ahí, cómo me gustan, ¿eh? Cómo me gustan ese tipo de plantas, y vean esas que están acá atrás, cuarenta y nueve con noventa y nueve, estas, muy padres, esas, esas tienen un look muy moderno, cuando las, cuando las ves por ahí en alguna yarda, o en algún patio, muy bonitas, en este jarrón, Andy, pues, doscientos cincuenta dólares, doscientos cuarenta y nueve con noventa y nueve, es que, ¿saben qué? Para las personas que no sepan aquí, todo lo que es una manualidad, lo que le ponen así como la mano humana, es muy caro, pero, híjole, a mí esto, cómo me ha dolido toda la vida al codo, y yo pienso que hay que echarle un poquito de cerebro, mis amores, échenle neuronas, y simplemente, sáquenle fotito, video, van y compran sus flores a Hobby Lobby, este, ya venden todo esto para, para ustedes hacer como el agüita esta, que, que mantenga el florero, y les aseguro que se van a ahorrar muchísimo más que la mitad de precio. Oigan, vean esto, ¿qué es esto? Garden Wall Kit, esto es para afuera, Complete Kit with Pulse Frame Fasters, oigan, oigan, pues, esto está muy padre, es como algo como para que, kit de pared vertical, para cualquier ubicación, instalación, el kit contiene macetas, estructura, anclajes de pared, red y riego, pues, me imagino que es como para, para, este, sembrarlo, aunque no me está explicando mucho, todo, 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 bien, alguien que lo sepa va a captarlo bien, no me voy a quedar aquí a leerlo todo, pero, 49,99, esta de aquí, miren qué linda esta fuentecita, para los pajaritos que llenen ahí, tomen su agüita, y esta me llamó mucho la atención, ¿eh?, pero a ver el precio, tampoco, tampoco estoy mirando el precio, mmm, bueno, vamos a seguirle, mis amores. Ya vieron este comedor de 7 piezas, 1,299, miren qué bonito está, miren el acabado, qué bonito el color de las sillas, y la mesa muy bonita, oigan, no es por presumirles, pero les platico que mi marido se aventó una muy bonita mesa que tenemos en la parte de afuera, ahí en lo que es el patio, o este, yarda, como le decimos acá en Estados Unidos, ¿verdad?, y, pues, la verdad es que le quedó muy bien al hombre, le quedó muy bien, y por eso yo siento que me duele el codo todos los bolos de patio, pero normalmente son caritos, mis amores, son caritos, miren este, está muy bonito, pero si son inteligentes, sus maridos vienen, le echan un ojito a este tipo de muebles y hacen la mesa, ahora ya nada más, este, sería como conseguir las sillas, su precio de 1,299,99, se dice, no, mi viejo a mí no me hace nada, yo quiero comprarlo, Fabi, pues miren, está súper chulo, miren, tienen muchos mueblecitos, es lo que estoy viendo, miren este, qué bonito, un color perfecto, quizás aquí en la pantalla se ve más claro, pero es un poquito más, qué les digo, como más, más oscuito de cómo se me ve aquí en la cámara, 799,99, me voy a sentar, voy a sentar, está cómodo, no me gusta que me siento y me hundo con facilidad, me gusta que sea un poquito más firme y más altitos, pero, oigan, está muy bien el precio, miren esta lamparita que tienen de este lado, con una base por ahí de mármol y esta es por 79,99, miren, échenle el ojito, y bueno, ya que les estoy enseñando los muebles, voy a dar la vuelta para que veamos esta consola o comodita como a ustedes les guste llamarla por mil dólares, 999,99, miren el acabado, como rústico, ah, como a mí me gustaba lo rústico, mis primeros muebles de casada, este fueron todos rústicos, los encargamos allá en Tonalá, Jalisco, eran una chulada, recuerdan ustedes el comedor de la novela de la dueña que estaba allá en el rancho, que era como un sol y muchos colores, bueno, pues así eran nuestros muebles, cuando de recién casados, aunque pues nos duró muy poquito el chiste porque nos vinimos rapidito al norte, a Estados Unidos, pero me encantaban todos los muebles con color, siempre me han llamado la atención, pero también me gusta mucho lo tradicional, un poco lo moderno, pero vean esto, se ve muy macizo, estos muebles que te encuentras en Home Goods, pienso que son de muy buena calidad, que cuando te encuentras algo que en verdad necesitas, te sacas la lotería, está un poquito, ah no, miren, aquí está, aquí está este, para, para jalarlo, y se siente muy resistente, sí se siente resistente, así es que si les interesa, pues búsquenlo en su Home Goods más cercana, porque muchas veces sí los tienen y sí los repiten, así es que, a ver, yo no toda, dando vueltas y vueltas, porque les quería enseñar los mueblecitos que estaban aquí, miren estos que están de este lado, más que me eché toda la vuelta, ahí yo being crazy, dándoles la vuelta, miren estas sillas, qué chulitas están, miren, 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 qué bonitas, y cómo es tu precio, cariño, parece que es un set, sí, miren, vean, tres piezas, aquí lo indica, vamos a buscar tu precio, no te me escondas, oigan, se me anda escondiendo a mí el precio, qué pasó, qué pasó, ah, miren, aquí está, 399,99, muy bonito el set, porque ya es la mesita, y estas dos sillas, aquí tienen dos sets, muy, muy padres, y acá ya tienen lo que es el set ya más completo, que es como la sala con la mesita, y miren, el precio, 1,499 por cuatro piezas, o sea, que sería 1, 2, 3, 4, no entiendo, ah, sí, sí, ese de 1, 499 está hablando de este mismo, o sea, que también está incluyendo aquel de allá, vean esto, está súper bonito, ¿eh?, y me encanta que lo tengan con su plastiquito, porque pues, pues aquí nada más de estarlo toqueteando, todas las que venimos aquí, pues lo vamos a ensuciar, ¿verdad?, entonces siento que es justo que la persona que se lo vaya a llevar, se lo lleve nuevecito, y vean esto, vean la mesa, miren qué bonito está, oigan, sí que está bonito, y bueno, vean todo esto, plantas, macetas, planteros, como ustedes les nombren, ¿verdad?, plantas, no, para las plantas, sí, ay, Fabiolita, pero miren, vean esto, esas de ahí, cómo me gustan, cómo me gustan ese tipo de plantas, y vean esas que están acá atrás, 49,99 estas, muy padres, esas tienen un look muy moderno, cuando las ves por ahí en alguna yarda o en algún patio, muy bonitas, en este jarrón, Andy, pues, 250 dólares, 249,99, es que saben qué, para las personas que no sepan aquí, todo lo que es una manualidad, lo que le ponen así como la mano humana, es muy caro, pero, híjoles, a mí esto, cómo me ha dolido toda la vida al codo, y yo pienso que hay que echarle un poquito de cerebro, mis amores, échenle neuronas, y simplemente, sáquenle fotito, video, van y compran sus flores a Hobby Lobby, este, ya venden todo esto para, para ustedes hacer como el agüita esta, que mantenga el florero, y les aseguro que se van a ahorrar muchísimo más, que la mitad de precio, oigan, vean esto, ¿qué es esto? Garden Wall Kit, esto es para afuera, Complete Kit with Pulse Frame Fasters, oigan, oigan, pues, esto está muy padre, es como algo como para que, kit de pared vertical, para cualquier ubicación, instalación, el kit contiene macetas, estructura, anclajes de pared, red y riego, pues, me imagino que es como para, para, este, sembrarlo, aunque no me está explicando mucho, todo, 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 de bien, alguien que lo sepa va a captarlo bien, no me voy a quedar aquí a leerlo todo, pero, 49,99, esta de aquí, miren, qué linda esta fuentecita, para los pajaritos que llenen ahí, tomen su agüita, y esta me llama mucho la atención, eh, pero a ver el precio, tampoco, tampoco estoy mirando el precio, mmm, bueno, vamos a seguirle, mis amores, miren, todas estas, cómo me gustan, mis amores, 29,99, me gusta, estas son las únicas plantas, que, en la vida real, o naturales, me han durado, porque yo no soy buena con las plantas, yo no sé qué onda, no tengo mano, no tengo mano, se me mueren, y esas sí me han durado, claro, estas no son naturales, pero vean, qué bonitas están, 29,99, yo todavía le voy más a esto, que a un arreglo floral, porque, el arreglo floral, me tiende a cansar, y una planta en verde, la muevo, y la pongo, en cualquier lugar, yo he notado, que cuando ya no sé, dónde poner un adorno, o es un adorno extraño, pónganlo en el baño, y como que al baño, todo se le ve bien, yo no sé qué onda, pero eso ocurre, 14,99, estas de aquí, miren, vean, para cualquier esquinita, esas se ven lindas, en cualquier lugar, mis amores, si ya ustedes, no son buenas, con las plantas naturales, pero les gusta lo verde, cualquiera de estas, súper bien, yo congelándome el frío, y miro las flores aquí, las plantas, a todo lo que da aquí, para el verano, para la primavera, y digo, ay Dios mío, pues nos falta mucho, pero pues, así es la vida, aquí en las tiendas, ¿verdad? Así es la cosa, miren estos que tienen aquí, yo les digo que, miren, 29,99, que agarren ideas, y luego, hagan ustedes, ustedes saben que yo no soy buena, con las manualidades, pero hay cosas muy sencillas, que cualquier, a cualquier, persona le pueden quedar bien, o le pueden salir bien, no se necesita tampoco, tanta perfección, oigan, miren esta tiñita de baño, qué bonita, 19,99, para, para las plantas, todas estas de aquí, se me hacen como muy, muy al estilo latino, ¿no lo creen? Sí, vean esto, y muy caritas, 59,99, aquella galla, ay carambas, ñangas, este gatito, muy indefenso, muy indefenso, pero bien que cuesta, sus 20 dólares, 19,99, y para una plantita, pues se me hace cariñosita, hasta carita, 59,99, esta de aquí, miren qué bonita, muy bonitas que están, pero ustedes se imaginan, que se les quiebre, ay cachita, adiós mundo cruel, bueno, miren todas estas que tienen de este lado, y vamos a ver, qué más encontramos, bueno, ya tienen de este lado, todas las coronas, miren estas, las clásicas, como de Pascua, 39,99, con esto, moradito, todas estas, muy lindas, miren qué refrescante, se ve, qué chula, 29,99, déjenme alejo, un poquito, para que la vean, y más o menos, es el precio, es el precio de todas, miren esta de los huevitos, muy bonita, muy bonita, porque las florecitas, allí, incrustaditas, allí, recuerda una que yo compré, de Target, del año pasado, en pequeñita, ahí en lo de la zona, del dólar Spad, y esta está por 20 dólares, su precio se me hace muy bien, mis amores, aquella es la mera clásica, de Pascua, la mera clásica, miren estos arbolitos, por 79,99, ustedes recuerdan, ese tiempo, que se usaban mucho, los arbolitos artificiales, en cada esquina, de una sala, santo Dios, y es que muchas personas, todavía los tienen, se fue acabando, se fue acabando eso, pero estos chiquitos, de aquí, están encantadores, estoy viendo, que está resurgiendo, de una forma, más, como les digo, más austerita, más pequeñito, el arbolito, y se ven muy bonitos, como de que no, bueno acá, tienen ya, estos conejitos, miren estos, 9,99, y luego estas muñequitas, como de San Patrick's Day, 12,99, miren, vean estas conejitas, tan lindas, estas a mí me encantan, para los cuartos de las niñas, 12,99, vean esto, qué cosa más bonita, vean esto, bueno, estos bendecinos, ahí lo siguen trayendo, y lo siguen trayendo, vean este, ese conejo está, pero si bonito, y su precio, de 14,99, veanle la cara, qué lindo está, y ahora sí, me doy en reversa, miren, vuelvan a echar un ojito, a este, a esta sala, salita de patio, no, 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 está muy lindo, muy lindo, qué me dicen, de estas linternas, con su luz solar, 34,99, se recargan con el sol, y en la noche, pero si bonitas, bonitas, que se ven, ahí este, en nuestros patios, por 34,99, esta, esta me imagino, que es un poquito más cara, porque está más alta, 39,99, una diferencia, ahí de 5 dólares, aproximadamente, pero muy, muy bonitas, que están, esas linternas, no pasan de moda, se ven hermosas, imagínense en el set aquel, con estas, fíjoles, ya no ocupa, nada más, no, 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 súper bonitas, miren nada más, que señor, conejo, esto es un conejo, Catrín, bueno, imagínense que nos encontramos, un conejo así, en nuestro jardín, pues nos vamos a desmayar, del miedo, pero está, súper chulísimo, pero qué guapura, 59,99, esto está, lindo, vean esto, pesadito, me da hasta miedo, que esté aquí, porque pues son, son, son unas repisas, pues me imagino que sí, fuertes, pero, pero no tan fuertes, porque este señor conejo, está muy pesado, vean nada más, qué chulo está este conejo, me recuerda mucho, como al cuento de Alicia, en el país de las maravillas, no lo creen, ahora, vean este de aquí, con sus huevitos azules, cómo me encanta a mí, este azul en decoración, muy bonito, muy elegante, 24,99, vean esto, pero qué cosa más chula, qué bonito estás, conejito, estas, las que ya les mostré, todas estas, como guirnalditas, que ya ahora, las colocan en cualquier lado, en cualquier lado, estas por 14,99, miren estos, de Laura Ashley, una marca que me gusta mucho, 14,99, híjoles, pues ya, ya aquí, todo lo de primavera, verano, mis amores, más bien de primavera, de pascua, vean estos, todas estas, son una monada, qué cosa más linda, miren este polluelo, este pollito, pollito, 9,99, miren este dorado, 6,99, muy bonito, y qué me dicen, de aquella casita, muy parecidas, a las de navidad, no creen, unos huevitos dorados, a ver tu precio, entonces va a ser de cupcakes, en cash, miren, ah no, fíjense que no, 12,99, tenía como que toda la, la cara de cupcakes, en cashmere, a ver qué más está este lado, normalmente de aquel lado, tienen mucho como de vidrio, miren, otras coronitas, otras coronitas, miren esta de corazón, como ahora para San Valentín, yo no voy a decorar de San Valentín, mis amores, yo quedé como que cansada, hasta que llegue la primavera, 29,99, hasta que se acerque más bien ya, más este la primavera, quiero que sepan que yo ya decoré, y la cocina, ya le di un cambio, a como Dios me dio a entender, no les hice video ni nada, porque, ah no, 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 o sea, dije no, déjenme relajo con esto, 14,99, y porque muchas veces, esos videos no tienen mucho éxito, mis amores, así es que yo no sé si voy a seguir, trayéndoles videos de decoración, de mi casa, porque a mí ya la gente, me está conociendo más, por, por este, por las tiendas, entonces, pues es algo que sí, que yo creo que lo vamos a ir dejando, ya este año, a menos que yo diga, no, estos sí se los quiero yo mostrar, y pues, entonces, ahí llega el momento, de que les muestre algo, ahí en la casa, 24,99, quizás les hago videos cortos, en Instagram, o quizás, un poquito en TikTok, no crean que yo ando mucho en TikTok, nada más me subo a hacer ahí tonterías, miren, ya nada más lo que ando haciendo, por enseñarles, está un poquito complejo, este de aquí, de la marca Tajari, no sabría decirles, si está bien, y bueno, el precio no lo tiene, no lo tiene, pero ya miren sus caminitos, de este lado, y esta zona de acá, me gusta mucho, porque en estas épocas, ya colocan cada cosa bonita, como por ejemplo, vean estas copas, vean estas copas, que lindas, por 3,99, unos colores, pero si bonitos, si no sabes por cuál color decidir, te gustan que sigan, están transparentes, pero con un poco de tonalidad, estas están hermosas, estos, uff, estos no más no se van, 19,99, creo que llegaron para quedarse, para ir a limonada, etcétera, etcétera, miren esto, todas las toallas ya, para el verano, 12,99, muy bonitas, muy bonitas, miren acá, acá tienen el vaso, 3,99, el vaso y la copa, que bonitos, que bonitos, y lo que me dicen de estas jarras, a mí me encantan estas jarras, esta está bella, 9,99, pues se me hace perfecto el precio, perfecto, aunque esas me encantan, como lucen, pues no hay como que tengan su tapa, verdad, no hay como la tapa, vamos a agarrar un poquito de orilla, vamos a hacernos, un poquito hacia acá, y miren todo esto, miren todo esto, qué bonito está todo esto, vean esto, este salero y pimentero, amarillo, hermoso, que es el amarillo en las cocinas, 5,99, en cualquier color de cocina, esto se ve bello, y estos platos, estos platos de melanina, qué bonitos, no alcanzo a ver el precio, yo tengo miedo ahorita acá, miren acá está, acá está, para qué me voy hasta arriba, miren, vean aquí está el precio, 12,99, por un servicio de 4 platos, híjole, el frío me trae, así miren que no puedo ni moverles bien las manos, no sé, por eso me daba miedo, menear, menear ahí, vean estos amarillos, el set, 4 y 4, qué bonitos, ay, chay, no puedo ver el precio de esos de allí, y si se me hace como que conflictivo meterme hasta allá, acá los tienen, no, estos son un poco diferentes, me imagino que el precio va a ser lo mismo, 19,99, imagino que aquellos de allá igual, miren aquellos verdes, qué bonitos, esos de Cynthia Rowlett, normalmente son como de 12,99, o 9,99, a ver, a ver, no me deja, no me deja, a ver si me los encuentro de aquel lado, y bueno, vean todo lo que está, ya, todos estos de melanina, cómo me gusta a mí la melanina, me encantan, me encantan estos sets, esta parte de aquí se las tenía que enseñar, porque siento que está súper bonita, miren todo con la onda de San Valentín, vean esta taza, qué linda está, increíblemente no tiene precio esa de allí, y tampoco tu cariño, miren ese perrito enamorado, y con la rosa, en el ociquito, y acá están estos, a ver, a ver, estas tazas de More Hugs, More Love, por 7,99, ya por las dos tazitas, a ver, acá está el precio de estas, ah, miren si ya, 4,99, miren qué bonitas, y vean estas de Jessica Simpson, cómo la ven desde ahí, ay, qué bonitos, qué bonitos, 16,99, qué bonitos, a ver, a ver, Fabiolita, les digo que no traigo fuerza en las manos, vean estas, oigan qué cosa, tan bonita, parece como un dulce de leche, no, no, esto está, pero sí pesadísimo, a ver, déjenme ver el precio, 14,99, qué chulada, vamos a dar la vuelta, para no estorbar tanto, y parece que aquí les falta surtir un poco más, vean este del conejo, esta taza está hermosa, toda rosita por dentro, y 4,99, y qué me dicen esta taza embarazada, con su corazoncito ahí, pues no embarazada, esa verdad, y que se le sale el corazón, son más bien, 4,99, miren qué, está hermosa, qué bonita, ya saben que yo soy de tazas, me encantan las tazas, a ver, al rato, ¿dónde las pones, a Violita? Vienen todo lo de San Patrick, estos platitos, nunca me había tocado verlos, esta colección para mí es nueva, 4,99, nada de pesados, su bordito dorado, muy lindos, muy bonitos, ay, y este claro, que ya lo habíamos visto, desde el año pasado, de Peter Rabbit, vean nada más, qué cosa más hermosa, 12,99, vean el pedestalito, qué hermoso estás, ay, no sé Peter Rabbit, es una cosa pichocha, pero vean nada más, esta taza, con el pajarito ahí, que dijeron, esta ya va a hablar algo, 4,99, oigan, oigan, ven, no, es que está, está acá el hijo andar moviéndoles, hay que tener cuidado, porque todo se nos cae, vean estos platos, muy bonitos, muy modernos, 4,99, estos bowls, muy bonitos, a ver, a ver, habían visto ustedes estos, sí, me ha estado tocando verlos, es storage, pero vean esto, es nada más, si poner la bolita, y si acabó, como la vendes ya, o sea, y los siento frágiles, ya tiene un descuento, ya están en 5 dólares, no sabría, yo la verdad, con estos, siento que están muy frágiles, miren estas tazas, me encantan, vean esto, qué bonitas, 12,99, o sea que, pues hay 50 cada tacita, te sale el precio, vean estas tacitas, como para un express, ay, qué cosa más linda, 4,99, y 4,99, el platito, esto está encantador, esto está encantador, y acá, una tacita también muy linda, ay, miren, de Peter Rabbit, para poner los huevos cocidos, vean esto, qué lindura, 12,99, todas las personas que están coleccionando, todo esto de Peter Rabbit, hermoso, y que me dicen de este señor, pero qué cochinero, no me va con esa colita tan empujada, 14,99, también es de Peter Rabbit, es nada más que se me ha hecho un poquito diferente de su cara, pero sí, es de Peter Rabbit también, miren nada más, todo el conejerío que ya se vino, vean este plato, qué hermoso, qué súper bonito, vamos a checar tu precio, y es el único aquí, 5,99, vean esto, 5,99, no hombre, aquí la ya también está hermoso, su precio debe de ser aproximadamente ese mismo, 5,99, todos estos contenedores, vean, para la comida con su tapa, uy no, súper bellos, 3,99, muy bien el precio, ándale, ven, ya se me andaba resbalando, ay no, 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 ese es hermoso, este, a mí me encantan estos tonos, qué quieren que les diga, 4,99, ya vieron eso, ya vieron eso, qué bonito, lo siento mucho, voy a ponerte aquí, porque tu vida, corre peligro allá, espérate tantito, a ver, véngase para acá usted, vamos a verlo, miren qué bonito, este como para la botana, 14,99, uy vean esto, uy qué chulo, está lindo ese de ahí, y ya vieron esas tazas, no más, qué cocha más pichucha, con sus pestañotas, 4,99, no, 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 cuánta cosita, cuánta cosita, de este lado, pues, lo de siempre, lo de siempre un poquito, miren esos, se parecen, pero sí muchísimos, los de Walmart, solo que esos son en azul, hermosos, hermosos, vamos a seguir avanzando, mis amores, de este lado de enfrente, miren todo lo que tienen, qué hermoso, y luego ya con un color más en caoba, 9,99 la pequeña, no puedo sacarles todas estas, porque si se me complica, sacarles todas estas, pero están hermosas, está muy bien el precio, me encanta ese tipo, de, de detalles, con esas flores, no, están súper bonitas, miren estos para las servilletas, aquí con, con este, con su tapita como de cristal, pero es plástico, es como un acrílico, muy bonitas, muy bonitas, este lado más y más tacitas, miren nada más, no hombre, a ver, déjenme, muevo un poquitín, un poquitín, y salimos nuevamente, con más tazas, más tazas, miren estos platos, miren esos platos, 4,99, muy bonitos, muy bonitos, vean esto, es que esto nada más, como para venir a verlos, y ya se te recrea el ojo, ya, ya, vean esta línea, esta línea de los limones, que mucha gente dice, por el amor de Dios, ya no te cueren con limones, pero si Dios te da limones, pues hay que hacer limonada, 12,99, que lindo, a ver este, miren este canister, me da mello, me da mello agarrarlo, y que vuele, a ver, 7,99, miren lo que lindo, es muy, es muy elegante, todo esto de los limoncitos, es muy fresco, muy, 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 muy bello, ay, me encanta, vean este de acá, me gusta, me gusta, ven, ya ven que yo tengo algo así, parecido en casa, para poner las cucharitas, si es que han visto mis videos, ahí de la cocina, bueno, creo que de este lado, lo mismo, lo mismo, y de aquí lado, miren, vean, todo lo de San Valentín, desde chocolatitos, dulces, algunas, este, cojines, bolsas, toallitas para el baño, miren, estos gifts, bags, que lindura, la vez, conviene más de aquí, porque cinco dólares, conviene más de aquí, que ni del dólar, y por, por seis bolsitas, entonces, hagan la cuenta, o sea, ni en el dólar, y están súper bonitas, miren estos vasitos, para el café, con el unicornio y bailador, parecemos niñas, ¿verdad? Cómo nos encantan estas, estas cosas, ya vieron esta vela, 24,99, está hermosa, todas las servilletinas, ese ya se los mostré, miren este pingüinito enamorado, qué onda contigo pingüinito, no tienes frío, yo creo que sí, 12,99, para que vean el frío que está haciendo, y que hasta el pingüino trae su bufandita, yo les digo, está haciendo frío, mis amores, chéquenle, frío, frío, miren, esta mesita, o comodita, miren su medida, 36 por 13 de diámetro, y 32 de altura, 249,99, este color es tan bonito, me encanta, me encanta ese color, miren estas, 199,99, cómo me gustaban, pero tengo entendido, que nada más de verlas ensucian, así es que, a pensarle bien, miren este pequeño otoman, por 100 dólares, ay, qué agustito, qué lindo estás, muy bonito, para una recámara, un closet, un baño, en el cuarto de alguna niña, jovencita, estos de aquí, también muy padres, 149, y también se abre, no hay como que tenga para guardar, lo siento mucho, pero sí que tenga para guardar, que valga la pena, 200 dólares, este de acá, miren, también se abre, qué más tienen, qué más tienen, que les tenga que mostrar, miren, vean, todos los otomanes que tienen, tienen muchísimos, 179,99, este de acá, muy lindo, este no se abre, nada más, va a servir, pues, este, de sillita, de silloncito, estos de acá, vean todos los, los estilos, ustedes, qué les gusta, que nada más sean para sentarte, o que puedas guardar algo, bueno, depende, verdad, depende, pero si hay algo que puedas guardar, pues siempre se ayuda, si lo tienes en la recámara, hasta para guardar, este, fundas, cobijitas, qué sé yo, algún cojín decorativo, no te va a estorbar, y miren este, muy diferente a todos los demás, cuántas cosas, miren ese espejo de ahí, por 299,99, pues 300 dólares, es un espejo de, de, de piso, vean esto, esta simple, me encanta que traiga el bisel, que tenga lo bisel, o sea, claro que está bonito, pero me encanta que tenga el bisel, miren este otro, si no entienden lo que es el bisel, o el biselado, es este bordito, se vean qué elegante, cómo cambia, siendo que el marco aquí, es como digamos, más rústico, 129,99, me encantan, que estén biselados, me encantan, miren, miren esta mesa, 299,99, 299,99, y la mesita que lo acompaña también, 300 dólares, a lo mejor ustedes dirían, ay no, fuchi, un mueble verde no, pero es como tener, como un color neutral, como tener beige, porque el verde, es como una planta, hagan de cuenta, hagan de cuenta, yo he escuchado diseñadores, que tener en verde, es como, como algo que no te va a lastimar, el resto de tu decoración, miren las lámparas, como me gustan a mí las lámparas, vean estas, qué hermosas, estas de Ralph Lauren, miren, por 150 dólares, qué hermosa está, y esta de bolita, muy bella, 60 dólares, está en líneas, vean aquí está el parecito, porque a veces no te encuentras el pare, qué hermosas están estas lámparas, miren estas 99,99, como en salas modernas, miren qué altas están, súper bonitas, súper súper lindas, qué más les muestro mis amores, será que ya terminamos de grabar home goods, me falta una esquinita de allá, y luego ya me despido, vámonos, miren qué lindas, todas estas cobijas, y lo que me encanta, es que son oversized, o sea que un poco más grandes de lo normal, son throws, cobijitas, te pueden servir perfecto, ya con una cobijita individual, 50 por 70, o es equivalente en centímetros, 127 por 178 centímetros, la marca de Isaac, o Isaac Missouri, me encanta, me encanta todo lo de él, y miren su precio, 29,99, ahí con unos labios rojos, muy bonitos, qué lindura, y unos corazones, me encanta esa combinación, blanco, negro y rojo, miren ahí está, para que la puedan checar muy bien, miren estos cojines, 39,99, ya pues el set de dos, y estas de acá, también muy bonitas, hasta para regalar, porque aquí dice de para, y cuál es el precio, a ver, a ver, no le veo el precio, aquí está, miren, vean, aquí está el precio, no, 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 su precio en la tienda, ahí está, 29,99, vieron el precio de la tienda, 80 dólares, miren estas, qué bonitas, como de gancho, 24,99, están hermosas, y vean, de esta marca que me encanta, de cupcakes and cashmere, esta está preciosa, preciosa, en un cuarto de una niña, muy bella, una pasadita rápida, los cojines, vean esto, vean, uy, uy, los cojines, pones un cojín, y ya cambia, todo el espacio, un cojín diferente, te indica que ya llegó la primavera, o que está el verano, el invierno, se dan cuenta de la importancia de un cojín, o de los colores que elijas, miren este color, hermoso color, hermoso, este de Tajari, de dos piezas, su precio, de 40 dólares, ya un poquito más claro que antes, ligeramente, porque depende, depende del tamaño, y también este, el tipo de tela, que utilizan, pero vean esto, muy, muy padre, miren, les voy a contar algo, yo tengo mi bote de basura, de años, desde que llegué a Estados Unidos, o sea que, desde que yo ya viviera a Texas, ¿verdad?, porque yo nací en California, pues, quiere decir, que 25 años, con mi bote de basura, pero lo tengo adentro, por debajo del zinc, y estoy pensando, sinceramente, en comprarme, en comprarme uno, así, no sé si sea, una buena idea, miren este, no pega, su precio está muy bien, su precio, muy bien, ah, caray, ah, caray, ese está muy padre, miren, vean, porque tiene como para reciclar, vean esto, este de acá, por 80 dólares, de la marca de Martha Stewart, se dan cuenta, aquel de allá, lo que sí quiero, es que esté más altito, y no sé, el tamaño se me hace muy bien, porque ya no está tan bromoso, déjenme, le doy una checadita, y ahorita, ahorita me decido, no sé si llevármelo, miren todo lo que tienen aquí, todos estos, para las manos, vean esto, con una figura como de miel, con la viejita, este del girasol, 4,99, todo esto jabón para las manos, miren la piña, qué linda, y que me dicen de esta, esta está súper chula, nunca me había tocado ver una así, a ver su precio, 4,99, como si fuera una, una de estas, para regar las plantas, qué lindura, y este, ese es para limpiar, miren, vean esto, con su spray, su botella, y su, y su como esponjita, ahí, miren este otro, con la esponjita, igual que el, que el limpiador, lo que trae allí, el dibujito, oigan, qué bonito, esto no me había tocado ver, bueno, aquí tienen un, un, este, un buen, surtidito, de líquidos, para limpiar, esos de coco, este es buenísimo, este es muy bueno, de esta marca, en el aceitito, en este yo en sí, no lo he probado, pero el que es el aceitito, para remover, buenísimo, miren este, para lavar las lavadoras, literalmente, la rebondancia, para eliminar, este, residuos, cal, todo esto, por 3.99, todo esto lo encuentras más barato aquí, que en una tienda, así es que si, vale la pena, vamos a ver, qué más me encuentro de este lado, porque casi siempre, cuando no le doy bien la vuelta, ay, me encuentro algo, que, que pues, que pienso que vale la pena mostrarles, aunque creo, que ahora sí me despido, mis amores, agradeciéndoles que se hayan quedado conmigo, nuevamente en un video más, gracias, gracias por quedarse conmigo, y recuerden por favor, recuerden, que si Dios quiere, nos estaremos viendo, hasta un próximo video, muchas, pero muchas gracias. Chau.